¿No? ¿Yuga? ¡Uff! Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy día vamos a reaccionar al nuevo tráiler de Caballeros del Zodíaco Knights of the Zodiac The Beginning. ¿Qué si te dijiste que Athena se ha vuelto en forma humana? El primer tráiler que vimos se veía más o menos ahí de sentón. No sé por qué me daba aires de esa última película de Mortal Kombat y la de G.I. Joe de Snake Eyes. Pero definitivamente se ve mejor que esa película que hicieron de Dragon Ball. Entonces vamos a poner play y reaccionar a este tráiler. ¿Sony? ¿Tauro? No, ese es Capricornio, sí. ¿Cassius? No sé si se ve chévere. Ahí está la armadura, los caballeros negros. Tiene que ver acción. Uy, la actriz de X-Men. El phoenix se ve... Se ve bien. Buena, buena. Uy, la película sale a finales de abril. Yo pensaba que salía a finales de julio. Bueno, de repente ese final de abril va a ser para Japón, no va a ser para Estados Unidos. Y wow, definitivamente este tráiler se ve mucho mejor. La acción, los efectos, los efectos del cosmos. Me gusta mucho Icky y su armadura. Se ven súper varaz, se ven súper cool. Definitivamente es el que se ve mejor. Entonces vamos a ver el tráiler una vez más. Y vamos a ir parando ahí en algunas tomas para ver esos detallitos y cositas chéveres. Entonces ahí tenemos a ese bebito que como les digo, de repente es Athena. Athena, si no me equivoco. Y creo que obviamente ahí está la pelea. Está Capricornio, Misigno, Shura. Y no sé con quién se está peleando. Creo que está peleando con el caballero de Sagitario. Me parece, no sé por qué. Pero bueno, eso ya lo vimos en el tráiler pasado. Entonces acá estamos viendo a Sella peleando con Cassio, si no me equivoco. Este es el torneo. Y una de las cosas muy chéveres que me estoy dando cuenta acá, que se ve muy chéveres, el cosmos. Ahí podemos ver las alas del Pegaso. Eso es un gran detalle que han incluido. Ahora acá tenemos a Sean Dean. Y este actor bien conocido por Señor de los Anillos, Game of Thrones. Pero es más conocido porque en todas las películas lo matan rapidito. Y bueno, vamos a ver qué pasa con él. Obviamente este tipo de películas traen algunos personajes, algunos actores bien famosos para traer gente al cine. Entonces esto es una de las razones por las cuales tenemos acá a Sean Bean. Estas escenas de entrenamiento con Marine también se ven muy chéveres. Ella les está enseñando a usar el cosmos ahí. Y eso también, como les he dicho, ese efecto está quedando bien. Hay algunas cositas que vi en el tráiler que todavía se ve más o menos. Pero esto del cosmos se ve muy chévere. Wow, esta toma sí se ve espectacular. Seiya y ahí la armadura está viniendo a él y su cosmos. Esto sí está increíble. Qué buen trabajo han hecho acá con los efectos y la animación. Acá una vez más vemos a Seiya enfrentándose a los caballeros negros. Esto vimos en el primer tráiler. Y la armadura de señas todavía se ve más o menos. Me hubiera gustado un poco más de los colores clásicos. Como más blanco con rojo. Esto se ve medio verde o no sé. De repente es mi computadora. Quién sabe. De repente al final de la película él tiene una armadura nueva. Nunca sabe. Entonces acá tenemos a la actriz Fanket Jansen. Creo que así se pronuncia el nombre. Y estuvo en las películas de los X-Men. Ella era el Fénix en esa película. Jean Grey, por supuesto. Y como les digo, estas productoras extranjeras, en este caso de Japón, tienen que traer nombres grandes, gente un poco famosa. En este caso ella ha estado en la franquicia de los X-Men. Entonces la están incluyendo acá en esta película para traer gente al cine. Yo, por ejemplo. Y esta toma también la vimos en el tráiler pasado. Ya vemos a Atena que parece que está poseída y está ahí, creo que eliminando ahí a alguno de los caballeros. Esto va a ser muy chévere verlo en el cine. Cómo esta trama toma forma y qué es lo que van a hacer con Atena. Y como les dije, Ikki, el Fénix, se ve increíble. Él sí le han dado los colores originales de la armadura. Se ve súper cool, en verdad. Estoy emocionado más que todo creo que por Ikki. Esa batalla con Pegaso va a ser uno de los highlights, como se dice, de esta película. Una de las escenas, una de las peleas más importantes parece. Y acá vemos una vez más que los dos están usando el cosmos y les han dado colores diferentes, obviamente. Al Pegaso un color medio azul, medio celeste. Y a Ikki un color así, fuego, color anaranjado, fuego, obviamente. Y el efecto se ve increíble del cosmos, en verdad. Esa es una de las mejores cosas que podemos ver en este tráiler. Estoy optimista de esta película, en verdad. No me voy a emocionar mucho. Yo creo que hay que ir con bajas expectativas para en verdad saborear y disfrutar esta película. Por lo que veo en el tráiler, parece que no va a decepcionar. Pero uno nunca sabe. Yo me voy a mantener positivo y, como les digo, con bajas expectativas para así disfrutar de esta película. En verdad que yo también crecí viendo el show Caballeros del Zodiaco. Las dos, tres primeras temporadas no he visto nada de lo nuevo. A veces veo algunas figuras de acción y digo, ¿Quién es este caballero? Y bueno, yo tengo algunas de las figuras de Caballeros del Zodiaco. Estoy pensando en comprar algunas más. Especialmente mi personaje favorito que es Shiro. Y obviamente no lo vemos acá en el tráiler. ¿Quién sabe? Ya es para otras películas. Yo me imagino que esta productora, como cualquier otra, quieren hacer una franquicia. Es todo el business, el negocio. Eso es lo principal, lamentablemente, para la gente que está creando esta película. Entonces, ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó este tráiler? Déjenme saber en los comentarios. Estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego, no soy Marti. Hasta la próxima.